¿Aceptaron la invitación? El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo, y envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas, pero éstos no quisieron asistir. Entonces dijo a sus siervos, La fiesta de boda ya está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir, Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos, e inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren. Los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos los que encontraron, lo mismo malos que buenos, y la fiesta de boda se llenó de invitados. Mateo capítulo 22 versículos 2 al 10 El Señor ha provisto una gran celebración para toda la humanidad, que se representa en la parábola como un banquete nupcial. Todos los relacionados con esa cena pueden disfrutar del festín, que es el Evangelio. Esta fiesta está abierta a todos los que la reciban. Se invita insistentemente a todo el mundo. Quienes son principiantes de la fiesta de bodas, la celebración del Evangelio expresan con sus hechos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Van revestidos de algo muy especial. Han aceptado la verdad según es en Jesús, que es el manto de la justicia de Cristo. Solo glorifican a Cristo los que aceptan la invitación. Todo está listo. Que nadie falte a la cena de bodas del Cordero. Vistámonos pues con el lino blanco, un carácter limpio, puro, mostrando así que hemos dejado la senda del viejo hombre que vive en la ignorancia. Entonces nuestro lenguaje y nuestro tema de conversación son totalmente diferentes. Todos los que reciben la luz de la palabra son altamente favorecidos. Esa palabra es el pan de vida para quienes la reciben. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Lucas 10, 21 Los sacerdotes, escribas y gobernantes eran tan autosuficientes que no hacían caso de la palabra de Cristo. Tendrían que haber aceptado las pruebas indubitables que les fueron presentadas. Pero ellos no quisieron recibir al enviado de Dios. Habían tenido todo tipo de privilegios materiales y espirituales. Pero Cristo consideró que rechazaban toda la misericordia, la compasión, la ternura y el amor que Él había venido a traer al mundo. Se apartaron de la luz y la evidencia que Cristo les había dado y despreciaron su misericordia. Los miró con vivo anhelo y dijo, Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas 10, 21 Se afligió porque el pueblo más favorecido sobre la faz de la tierra fue precisamente el que negó y rechazó su ofrecimiento de vida eterna. Debe haber un progreso constante de nuestra parte. La revelación del Padre al agente humano será tal que la mente pueda comprenderla y aprenderla. Todos los que prosigan resueltamente conociendo la verdad según es en Jesús sabrán que aún hay mucho que aprender. La expansión, el desarrollo, el aumento de la fe y la santidad nos proveerán experiencia en la vida religiosa y esta es la ley de la vida cristiana. Matinal, alza tus ojos.